1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10 ¿Listo? ¿Grava? ¿Va? Hoy 20 de junio se conmemora la muerte de quien fue el creador de nuestra bandera. Allá por 1812 se hizo por primera vez y fue el general Manuel Belgrano que en base a la escarapela la creó. San Martín decía que no necesitan hombres fuertes, sino que piensen. Y ahí estaba él, Manuel Belgrano, buscando la independencia y pensando en crear una bandera que nos diferencie de España. ¿Usted cómo se llama? Cospe, mi general. ¿Alguien va a tener que izarla, no cree? Sí, claro. Bueno, ¿por qué no se cambia y limpia un poco y lo asusté? Y así fue como el general Manuel Belgrano empezó a bancar los trapos. ¿Qué tipo de visionario? ¿Le avisaste a Buenos Aires? La verdad que no, estuvo ocupado todo el día y no creo que esto de la bandera les importe demasiado. No les va a llevar un carajo la idea. Llegó el momento de declarar la independencia y ser libres y ganar un mapa. Soldados de la patria, debemos jurar vencer al enemigo interior y exterior. Para sí, solo así América del Sur será un templo de igualdad, justicia y patria para todos. ¿Contra quién jugamos? No sé, yo sí, Free Fire. No sé, pero yo le iba a pegar todo rojo. No, déjamela a mí. ¡No! Fueron tiempos difíciles, pero Manuel se llenó de viewers. Tranquilos mis soldados, juráis y repetid conmigo. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Che, pero este la está reviviendo. Sí, mal. Sí, pero hoy es noche de Free Fire y el día de la bandera. ¡Viva la patria!